El Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR, continúa promoviendo la cultura en el departamento de Rivas. Esto a través de las noches culturales. En esta ocasión se presentó el grupo de los nuevos tiempos del municipio de Tola. Las familias asistentes participaron en las diferentes dinámicas, tanto en la competencia de baile como de canto. Estamos aquí contentos en familia y en comunidad con el pueblo de Rivas, cumpliendo una vez más nuestro buen gobierno del Frente Sandinista a través del Instituto Nicaragüense de Turismo con las noches culturales en Rivas. Como pueden ver, hoy tenemos esta plaza llena, llevando lo que es la onceava noche cultural de Rivas. Hoy tuvimos la presentación del grupo folclórico de nuestro municipio de Tola. También estamos teniendo esta iniciativa en lo que son los karaokes, el cual ha sido demandado por nuestra población. También tuvimos un conjunto de música chiliniá, rescatando esas músicas tradicionales de algunos de los barrios de nuestro municipio de Rivas. Los asistentes destacan la promoción de este tipo de eventos para la recreación y el esparcimiento de las familias. Bueno, en primer lugar está muy bueno porque reanima el derecho, tanto ciudadanos como los jóvenes. Es importante para todo el mundo porque se divierte uno en estas cosas. El pueblo se mantiene activo y tiene algo con donde divertirse. Con imágenes de Julio Padilla, Sicto Carmona, Multinoticias.